Es el sentir del trinar del arpa, contigo maestro Milton Mateo ¿Qué mejor? Cantando sus propias canciones, el emperador ¡Luchito! ¡Luchito Álvarez Torres! ¡Eso! Pero para que me invitan, si saben que a mí me gustan Pero para que me llaman, si la cervecita es mi visión Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachito Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro embriagando Sí, pero para que me llaman Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachito Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro embriagando Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachito Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachito ¡Va, va, 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 borrachito! Un partito más Y no te pido más Brindemos Con nuestros amigos de Guaraz Caruaz Yungay Caraz Recuay Y todo en cash Allá vamos Allá vamos Pero para que me invitan Si saben que a mí me gustan Pero para que me llaman Si la cervecita es mi visión Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachito Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro embriagando Si Pero para que me llaman Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachito Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachito Una, dos, tres cervecitas, pero para que me invitan Si Pero para que me llaman Ya se acabó la cervecita, vamos a hacer una chanchita Que se venga una cajita, ay que riquita es la cerveza Ya se acabó la cervecita, vamos a hacer una chanchita Vamos a hacer una chanchita, que se venga una cajita, ay que riquita es la cerveza Y Pedrito Montemayor, en Guaral, y Rombes Ostimales, Francisco Bravo, siempre con Cinemaster Studios Vamos a hacer una chanchita, Rodríguez, Anderson Rivera Torres, Isaías Rivera, la gente chévere de Celchería Gire, el guacho, ahora, y como baila Ivancito Nazario, Giovanna Calderón Y sus hijos, Jinte Dielson, Jujito y Marily, Buriburí Juan Alberto Soto Muñoz, Uyuncuy, Uyuncuy, Uyuncuy Otra puchera, échale más, échale más, toma, toma, toma tu cerveza, paso lleno Oh, 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 oh